Bueno, hoy en Noticiero Benevisión Contigo sabemos que el problema de la falta de agua afecta a muchas personas en nuestro país. Hay otros que quienes rara vez les toca el racionamiento, son dos mundos paralelos, unos con agua, otros sin agua, y por eso Lorena Artigas visitó una zona donde conviven los que tienen y los que no tienen agua. Noticiero Benevisión Contigo Todos los días, hace 32 años nunca nos falta el agua. Aquí el agua en esta comunidad llega el domingo y se va los martes en la mañana. Estas dos mujeres viven en el mismo sector, pero así de contrastantes son sus realidades. Y es que pareciera que la carretera vieja Caracas-La Guaira estuviera marcada por una línea divisoria invisible. De un lado viven los que gozan de agua a diario. En la mañana lo levantamos, bueno, tenemos agua bastante para bañarnos, para los niños que van al colegio. Hablamos con tranquilidad porque el agua no nos falla, aquí tenemos toda esa tranquilidad. Del otro lado están los que reciben el suministro de agua una sola vez por semana. No las colocan los domingos, los lunes y los martes en la mañana ya no hay agua. ¿Y cómo hacen de miércoles a sábado? A la mitad cargando tubitos de agua, pipotes que hasta las cucharillas se llenan. En la llanera le sobra el vital líquido. Casi nunca hay escasez. Allí el agua llega con fuerza y sin problemas. Incluso les da hasta para lavar el carro con manguera. Por lo menos acá en mi casa no tengo pipotes, nada, no solo pipotitos. Ahorita lo que hay es ese tubo que está roto ahí, nada más. Pero nosotros nos viene el agua todos los días. En el barrio Nuevo Día, en cambio, se las tienen que ingeniar para lograr superar cinco días seguidos sin agua. Les llega solamente una vez a la semana y dura poco menos de 48 horas. No debería de haber diferencias, por lo menos si ya llegó el agua aquí también puede llegar. Uno no quite que la quita porque hay que racionar el agua porque es verdad, el agua hay que racionarla. Pero por lo menos póngala una vez a la semana o dos veces a la semana para uno poder lavar, hacer sus cosas. Como nos cuesta tanto que venga cuando viene, llenamos rapidito, hacemos todo rapidito de manera que no malgastarla porque la apreciamos de verdad. El llamado es a la conciencia ciudadana y hacer un uso racional del agua. No sabemos cuán cerca podemos tener a alguien pasando penurias por la falta del vital líquido. Lorena Artigas, Noticiero Benevisión. Noticiero Benevisión, contigo.